Hace un ratico, la idea es que primero hagamos una pequeña división del grupo para el día de mañana. Entonces, bueno, no hay disponibilidad de auditorios, bueno, eso ha sido un poco complicado para conseguir los espacios, y más porque somos un grupo más grandecito que la mayoría. Entonces, según me comentaba la profe Magda, ella ya les había dicho algo respecto a eso, ¿sí? Respecto a que nos iba a tocar dividirnos, y Nicole tiene problemas de conexión, listo. ¿Sí, la profe ya les había comentado? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, según me contó la profe Magda, habría dos grupos que ya están dentro de la primera franja, la primera franja sería de 7 a 9 de la mañana, y esos dos grupos serían el grupo de Nicole, Nicole Tibaduiza, y el grupo de Laura Valentina, ¿sí? Esos dos grupos ya estarían, digamos que programados en esa primera franja. Nos quedaría por decidir, entonces, un grupo más que se una a esa franja de 7 a 9, y los otros tres grupos, entonces, pasarían en la segunda franja, que sería de 9 de la mañana a 11. Esperemos, pues, no extendernos mucho. ¿Claro? Dime. ¿Será que nosotros, el grupo de Laura Herrán, podríamos pasar en la franja de las 7 de la mañana? ¿De Laura Vanessa? Laura Vanessa Herrán, Cristian Camelo Orjuela, Valeria Rincón, Santiago Mangui y Alejandro Rincón. Un momento, un momento, entonces, quedaríamos con el de Laura Valentina, el de Nicole y el de Alejandro Rincón. Listo, entonces, ustedes estarían en la franja de 7 a 9 de la mañana. Listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? Listo, entonces, los otros tres grupos quedarían de 9 de la mañana a 11. ¿Vale? Otra de las preguntas que me comentaba ahorita la profe Magda que alguno de ustedes le había hecho es respecto al uniforme. Entonces, como la idea es que sea tipo noticiero, pues, una de las opciones, pues, es que ustedes lleven de una vez su atuendo, digámoslo así, su ropa a la que van a utilizar en su interpretación, para que no tengan que irse todos en uniforme. Entonces, para las tres, pues, no hay ningún problema, está perfecto. Es más cómodo para ustedes, pues, no tener que cargar ropa y demás. Entonces, no hay ningún problema, se pueden ir con la ropa que ustedes vayan a hacer la presentación. Y no sé si tengan alguna otra pregunta que yo pueda responderles. ¿No? ¿Todo claro? Profe, ¿ya saben en qué salón nos toca o en qué torre? La profe Magda me dijo que iba a confirmar hoy con Angie, o sea, que le iba a enviar ya el correo confirmándole. Lo que ella me dijo es que el salón sería en el mismo edificio del auditorio que estuvimos la vez pasada, pero en el primer piso, ¿sí? No sé exactamente qué salón, pero es ahí en el primer piso, en ese mismo edificio que es el, no recuerdo, ¿siete? Es que no conozco bien la U. Entonces, en ese mismo edificio en el que fue la sustentación y el parcial, el corte pasado, en ese mismo, pero en el primer piso. Ahí sería, es el siento algo, pero no recuerdo siento qué. Ella creo que no mencionó el salón. ¿Vale? Entonces, pues, mañana nos veríamos ahí todos en el primer piso y ya llegaríamos al salón, que sería ahí mismo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Idealmente, pues, lleven su computador, al menos un computador por grupo en caso que requieran proyectar algo. No sé tampoco si hay televisor. Bueno, ustedes ahí sí saben un poquito más de eso que yo. ¿Vale? Entonces, quedaríamos así. Primero, el grupo de Laura Vanessa, grupo de Nicole y grupo de Alejandro Rincón. ¿Vale? Listo, chicos. Entonces, los otros tres grupos pasarían de 9 de la mañana. Ahí sí, por favor, bueno, tanto para los de 7 como para los de 9 a.m., por favor, puntualidad, ¿no? Para que empecemos todos en conjunto. Para que no haya interrupciones cuando entren. Entonces, preferiblemente todos, por favor, lleguemos puntualmente. Y bueno, entonces, ah, bueno, hay otro tema que nos quedaba pendiente y es el examen, ¿no? Entonces, me pidieron también que les confirmara acerca del examen, que hasta donde tengo entendido la profe Magda también les había contado. Entonces, van a ser dos materias y dos materias, ¿cierto? Las materias de la profe Magda, que si no estoy mal, quedarían para el jueves. Y la materia de inmunología, o sea, nuestra materia de inmunología y virología, quedaría el martes de 10 a 12 de la mañana. O sea, 12 del mediodía. ¿Listo? De 10 de la mañana a 12 del mediodía, el martes. Y en ese caso, sí, sería en el auditorio. El auditorio se los confirmaríamos, entonces, bueno, yo creo que ya mañana se los podemos confirmar, porque hoy Magda iba, pues ya, a ultimar todos los detalles con Angie. Entonces, quedaríamos así, ¿listo? Nuestro parcial sería el martes de 10 a 12, junto con el de virología. ¿Claros hasta ahí? ¿Algún? Sí, pero fue claros. Sí. Bueno, listo. Entonces, nuestro parcial iría, pues, básicamente hasta lo que vimos el día martes. Ahí sería nuestro examen. La actividad de hoy, entonces, pues, es una actividad, pues, acorde a lo que habíamos dicho. Vamos a hacer una discusión y aclaración de dudas del artículo, del artículo que les dejé en la plataforma, que es sobre anticuerpos monoclonales y su uso en medicina veterinaria. Entonces, quiero que me cuenten, igual que siempre, pues, ustedes qué dudas tienen, qué les llamó la atención. Es un artículo que es un poco más largo de los que hemos revisado anteriormente. Laura, sí, antes de terminar la clase, ¿podemos hablar? Sí, claro. Y, bueno, también quedé con Laura, con Laura Arias. Vale, entonces, ahí quedan las dos. Bueno, entonces, como les venía diciendo, es un artículo tal vez un poquito más largo de lo que habíamos venido leyendo. Sin embargo, pues, tiene gran cantidad de información que va a ser, pues, de gran utilidad para nosotros. Aquí, bueno, entonces, los escucho, ¿qué les pareció? Cuéntenme. Bueno, profe, por mi parte, pues, a mí me pareció muy interesante. Pero, la verdad, la verdad, sí se me hizo un poquito complejo para entender, porque hay muchos términos que no entendíamos. Por ejemplo, yo al principio, o sea, lo que fue al principio de la lectura no entendí que era un anticuerpo monoclonal. O sea, hablaban solamente del mecanismo de acción y eso, pero ni idea. Entonces, según mi investigación, pues, ya entendí, es como los anticuerpos que se producen gracias a la unión de células híbridas, que las células híbridas son los linfocitos maduros con un linfocito enfermo, ¿sí? Entonces, esa unión hace que se produzcan anticuerpos específicos, según mi deducción, ¿sí? Según lo que entendí de la lectura y de mi investigación. Pero, entonces, yo tengo una pregunta referente a los mecanismos de acción. Bueno, es que dice que, digamos, que es muy importante para que estos anticuerpos como que hagan su acción correcta, que se una con los receptores, bueno, los receptores FC son los de los anticuerpos, ¿sí? Monoclonales. Y los FCR dice que son muy importantes para la función, pero no dicen dónde están. Estos FCR están en las células, digamos, en este caso cancerígenas, que eran lo que hablaban que se utilizaba, o en células enfermas. Sí, el FCR es el receptor de ese, o sea, es el receptor del, del, de la fracción del, del anticuerpo. Ah, ok, o sea, que el FC y el FCR es el mismo. Sí, uno es el receptor y el otro es el, el FC. Ah, ok, ok, ok. Sí, pero pues en general sí me pareció muy interesante y más, o sea, se me hace más interesante que no se utilicen como tal medicamento, sino que se utilicen los mismos anticuerpos, ¿sí? Como, como se dice así, como alterados, por decirlo así, que den una ayuda en cuanto a estas enfermedades. Sí, eso es bien interesante. ¿Ustedes habían escuchado antes de los anticuerpos monoclonales? No, yo la verdad jamás había escuchado eso propia. No, no habían escuchado los anticuerpos monoclonales, ok. Bueno. Por ahí yo vi que alguien habló. Es que estaba pensando en una, en una opción. Pero ya les cuento. A mí me pareció interesante, la verdad no tenía, ay, esperen. No puedo ver tu mensaje ya. Me pareció interesante, la verdad no tenía conocimiento alguno del funcionamiento que tienen los anticuerpos monoclonales. Y más ante un tema tan importante como el cáncer. Entonces, los anticuerpos monoclonales, como ustedes seguramente vieron, tienen bastantes usos. Ellos pueden ser empleados, bueno, digamos que aquí puntualmente hablan de oncología. Sin embargo, esa terapia, bueno, en oncología veterinaria es, digamos que un área amplia de estudio. Perdón, muchachos. También es utilizada en humanos como, pues, pusieron algunos ejemplos allí. Y no solamente se utiliza en cáncer, también se utiliza, por ejemplo, en procesos de dermatitis atópicas o dermatitis crónicas. Se utilizan también estos anticuerpos. Kevin, que levantó la mano. Profe, pues, lo que tú mencionaste, iba a hacer énfasis en lo de la parte de dermatitis atópica. Que yo me he dado cuenta, pues, que últimamente en los animales pequeños, en especial en perros, sufren muchísimo como tal de problemas de piel. Y que, digamos, que se maneja con un alimento, pues, medicado, con un poco de productos. Que al final, pues, es muy complicado dar con un resultado. Porque, por ejemplo, yo tengo una perra y ella sufre de la dermatitis atópica. Y ha sido bastante complejo con ella. Y digamos que algo me pareció muy interesante es que usaban esos anticuerpos para ello. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna contraindicación, profe, para usar ese medicamento? Por ejemplo, mi perra, ella sufre de la tiroides. Entonces, digamos que ella está restringida en algunos casos, pues, en el uso de fármacos. Entonces, digamos que ese medicamento que mencionaron ahí, que, pues, de un laboratorio de Soetis, creo que se llama. Digamos que tiene alguna restringión o se puede usar en vía libre. El medicamento como tal, espérate, busco porque no recuerdo haber visto el... Ah, Low-Kibet-Map. Bueno, puntualmente, efectos de este producto comercial, pues, no tengo conocimiento, ¿sí? Tendríamos que ir a ver cómo la... ¿Cómo se llama? La bula, el inserto del medicamento, para ver si ellos tienen alguna contraindicación en especial. Los efectos secundarios que tienen los anticuerpos monoclonales, pues, así en general. Digamos, si tú me preguntas puntualmente por esta marca, pues, no tengo información específica de esta marca ni de este producto. Pero sí, pues, hacer énfasis en los posibles efectos secundarios que puede tener un anticuerpo monoclonal. Ellos allí en el documento mencionaban varios. Entonces, por ejemplo, reacciones anafilácticas, qué tipo de reacciones ustedes encontraron como sarpullidos, reacciones locales. Podrían presentar incluso, bueno, esto sí llamas asociado a humanos. Mencionaban incluso dolor de cabeza, reacciones inmediatas, no reacciones retardadas, sí reacciones inmediatas. Pero puntualmente, digamos que yo te pueda decir un efecto que hayan tenido o que este medicamento pueda tener en un paciente que tiene alguna alteración de la hormona tiroidea o de la glándula tiroides, pues, si no podría decirte. Yo pensaría que, como tal, no deben tener, a no ser que la tiroiditis, pues, tenga un origen autoinmune o que el animal ya tenga algún proceso que involucre allí alguna alteración del sistema inmune. Pero si es algo, pues, ajeno a toda la respuesta inmunológica, yo pensaría que no debería haber ninguna contraindicación. Lo esperado, o digamos, lo máximo esperado, pues, iría, digamos, lo más severo podría ser esa anafilaxia que les mencionaba y ya otros cambios secundarios o esas mialgias que reportan que, pues, es difícil de determinar en veterinaria. Dolores articulares, que, pues, también puede ser difícil determinar cuál es el dolor puntual que tiene un animal cuando hablamos de articulaciones. Entonces, edemas, más que todo reacciones, pues, asociadas como a un rechazo inmediato de la aplicación o posterior a la aplicación del anticuerpo. Pero así puntualmente en este caso, pues, no tengo conocimiento. Tendría que revisar, o tendríamos que revisar si este producto, pues, primero todavía se comercializa y, pues, qué contraindicaciones tiene. Podríamos buscarlo. Es el de Locky Vet Map, ¿sí? Busquémoslo, a ver qué dicen. Bueno, Laura, Laura, no sé si Kevin vayas a hacer algún otro aporte o seguimos con Laura. Perdón, Laura. No, profe, por ahora no. No, listo. ¿Laura? Profe, pues, yo te iba a hablar de que también, pues, algo parecido a lo que dijo Kevin, porque también tengo un perrito que sufre mucho de problemas de piel. Y, pues, eso me pareció súper interesante ese tratamiento, porque, pues, decían que ese, pues, ese medicamento lo que hace es bloquear la interleucina 3. Entonces, y que eso, pues, reduce la picazón y la inflamación. Y tengo varias preguntas. ¿Qué es un anticuerpo murino? Murino. La secuencia es murinas. Y otra cosa, ¿a qué se refiere cuando hablan de la baja cero conversión del uso de los anticuerpos? Pues, pues, como que induce a la aparición de la inmunosupresión. Ok, listo. Ya, primero voy a hablarte de la primera y ahorita me repites la segunda, ¿sí? Por favor, porque me queda en salud la respuesta a la primera. La primera era que es un anticuerpo murino, ¿no? Entonces, ellos allí en una parte del documento ponen un dibujito, una gráfica, donde muestran, bueno, ahí si quieren, ustedes si tienen el artículo abierto, es la página 5, en el comienzo de la página 5. Allá aparece murino, canino quimérico, caninizado y canino. Entonces, con esta gráfica voy a utilizarla, pues, para más o menos explicarles en qué consiste. Cuando nosotros hablamos de un anticuerpo murino, es un anticuerpo que tiene un origen 100% derivado del ratón. Esa sería, entonces, un anticuerpo 100% derivado de un anticuerpo monoclonal producido en una especie como son los ratones. Existen, entonces, diferentes proporciones o diferentes mezclas que se pueden hacer en un anticuerpo. Entonces, ahí ustedes veían que aparecía murino, después aparecía quimérico, era otra de las opciones. Y cuando hablamos de un anticuerpo monoclonal quimérico, quiere decir que ya empezamos a introducir unas fracciones, que serían generalmente las fracciones variables de otra especie. Entonces, ahí ya empezamos, perdón, las fracciones constantes de otra especie. Entonces, cuando hablamos de quimérico, es porque empezamos a ponerle, bueno, ya les digo el porcentaje exacto. Entonces, los anticuerpos murinos serían 100%, el más utilizado, pues, es el de ratón, como les decía, sería, pues, de origen animal. Y sobre todo, si hablamos en veterinaria, pues, se pueden utilizar de diferentes especies. Ese sería el murino. El quimérico, entonces, ya tiene aproximadamente un 33% de otra especie. Ya se empieza a cambiar, o se conserva 33% de una de las dos especies de las cuales nos interesan. Estaría ya, por último... El anticuerpo humanizado, que sería, pues, digamos que 100% especiado. No solamente debe ser humanizado, sino que también hay otros que son... Que ellos describían allí como caninizados. Creo que era la palabra que utilizaban. Entonces, si partimos del murino, quiere decir que es 100% de una especie. Entonces, digamos que si lo hablamos con los anticuerpos que se usan en humanos, el murino generalmente viene de roedor. Cuando hablamos de quimérico, ya se introduce una parte que generalmente es la fracción constante que viene de un anticuerpo humano. Después seguiría, bueno, el humanizado, que ya viene solo con una pequeña parte del anticuerpo de un animal o de la especie original, y el humanizado, que ya sería totalmente especiado, o que también puede ser caninizado. Es decir, 100% de otra especie. Entonces, murino, 100% de un animal. Generalmente, pues, el que más se utiliza es de ratones, que son los híbridos más que se hacen de ratones. ¿Sí? Ah, listo. ¿Sí fue clara? Sí, sí. Vale. Y en cuanto a las secuencias murinas, ya es lo que me dijiste. Sí. ¿Tu pregunta era qué es una secuencia murina? No, y qué era un anticuerpo murino. Ah, sí. Ajá. Entonces, sí. Cuando hablamos de secuencias murinas, sería, pues, esa cadena de péptidos que conforma el anticuerpo, que es derivado de un ratón. Ah, ok. Y cuando dicen ahí que la baja cero conversión del uso de estos anticuerpos, pues, entonces, como la aparición de la inmunosupresión, ¿a qué se refiere con lo de la cero conversión? Bueno, cuando hablamos de cero conversión, ahorita me llamó la atención la afirmación que dijiste, entonces, ahorita revisamos cuál es, porque me suena un poco raro. Pero cuando hablamos de cero conversión, quiere decir que el animal produce anticuerpos contra algo. Entonces, incluso, pues, allí en el artículo, mencionaban en algún punto que era algo confuso, que era la cascada de... Ya les digo, por aquí la dibujé y todo. Ah, ya, la cascada del idiotipo. Entonces, cuando un animal crea anticuerpos contra algo, es cuando hablamos de cero conversión, ¿sí? Que él es capaz de producir anticuerpos contra algo. Y, ah, bueno, ya ahí, pues, sería la respuesta de tu pregunta. Algo que me llamó la atención a mí, relacionado con esta parte de cero conversión, es que cuando se utilizan anticuerpos monoclonales que alcanzan a activar la respuesta inmune, o sea, que no son lo suficientemente parecidos a la especie, como para pasar desapercibidos, ellos pueden generar la producción de un anticuerpo contra ese anticuerpo, ¿sí? Entonces, eso, pues, me llamó la atención, que es una de las figuras que aparece, que es la figura 5, que aparecen tres anticuerpitos por ahí sueltos, en la página 7 al final, que dice MA, anticuerpo monoclonal 1, después anti-idiotipo AB2, que sería el anticuerpo que se desarrolla, y después sale un anti-anticuerpo. Entonces, esa es una parte un poco confusa allí que ellos muestran, pero de forma concreta para explicarlo, es que se utiliza el anticuerpo monoclonal contra, bueno, digamos que un tumor, entonces se utiliza el anticuerpo monoclonal, y resulta que se produce un anticuerpo contra ese anticuerpo. Entonces, ahí, después se produce otro, o sea, es una cadena, una cascada como tal, y se produce después otro anticuerpo que va a ser contra el contra-anticuerpo, ¿sí? Es un poco confuso, pero, pues, lo que trata de decir es que se terminan produciendo dos anticuerpos iguales, uno propio y otro que ya va a actuar directamente contra el tumor, porque se generó, pues, un anticuerpo igual. Bueno, eso, respecto a la cero-conversión. ¿Alguna otra pregunta, Laura? No, profe, ya, así es, también. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene...? Ay, me perdí, me salí de acá. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? No creo que no, porque es un artículo bien... que tiene harta tela donde cortar. Entonces, ¿todos entendieron qué es un hibridoma? ¿Sí leyeron el artículo, muchachos, o no? Pues, profe, el hibridoma era lo que yo estaba diciendo, ¿no? Es como la unión de un linfocito enfermo y un linfocito sano. Y a partir de esto, pues, se producen anticuerpos específicos para la enfermedad, o en este caso, digamos, el cáncer. Bueno, a grandes rasgos, sí. ¿Hay alguien más que de pronto quiera complementar eso que Wendy ya nos había dicho hace un ratico? ¿O que haya leído de pronto de otra forma, que le haya parecido más claro, más confuso? ¿No? ¿Sí leyeron el artículo o no? Porque estoy dudando que lo hayan leído todos. ¿Sí? ¿Digan sí o no? Por favor, respondan. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Laura lo leyó. ¿Y el resto? Me imagino que Wendy también y Kevin, que participó. ¿Por ahí escribieron? Sí, profe, pero fue muy confuso. Precisamente si me dicen que es confuso, entonces yo estoy esperando es que ustedes me den todas sus dudas. Pero no me dicen dudas tampoco. Entonces yo digo, no, o entendieron todo, o no entendieron nada en absoluto, o no lo leyeron. Porque si uno lo lee, pues tiene dudas y las saca. Profe, yo sí quedé con una duda. Dime. Es que decía que un grupo de perros no respondieron como tal al grupo MAP 231. Y no, pues la verdad no me quedó muy claro eso del MAP 231. Y de pronto el por qué los perros como que no tuvieron éxito en ese procedimiento. Bueno, vamos a ver, a ponernos un poquito en contexto. Porque no sé en cuál de todos es. MAP 31. ¿Cómo aparece? 231. Ah, MAP 231. Aquí no aparece. Uy, pero sale. Esperen. Me salen muchas incidencias. Listo. Entonces veamos. ¿En qué parte dices que aparecía? Eso aparece, creo que, profe, en la segunda página. Ah, ya lo vi. Historia de los anticuerpos monoclonales en veterinaria. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí ellos hablan. Es un estudio experimental, si no estoy mal, en los que ellos trataban o buscaban tratar animales que tenían ya un histórico de un tumor. Ellos hablaban entonces puntualmente del linfoma. En esos animales, pues, lo que ellos hicieron fue, bueno, primero utilizaron ciclos con otros antitumorales o con otros medicamentos que son utilizados para el control de tumores o de crecimiento tumoral, como la bencristina, la ciclofosfamida, la L-asparaginasa, que es así, nunca la había escuchado dentro de los protocolos de tratamiento tumoral, y la doxorubicina, que también es, pues, un medicamento ampliamente utilizado para el control de crecimiento tumoral. Después, bueno, dice que ellos utilizaron ese anticuerpo monoclonal y, pues, verificaron qué había pasado con esos animales a los cuales se habían aplicado. Aquí ellos dicen que de esos, del total de la población, que eran 215, un 80.9% alcanzó una remisión completa. Quiere decir que ellos no volvieron a presentar el tumor. Remisión completa quiere decir que no lo presentaron nuevamente. Y ahí, pues, ellos hablan también de la supervivencia. Aquí ellos dicen, bueno, que anecdóticamente la administración del anticuerpo monoclonal 231 mostró una tasa desproporcional que alcanzaba una remisión indefinida comparado con la quimioterapia sola. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese anticuerpo, pues, sí podía contribuir al tratamiento de tumores. Pero no solo, según lo que, pues, ellos muestran allí, se utilizó con otro ciclo, con otros protocolos antitumorales como el de la doxorubicina, el de la bencristina, el de la ciclofosfamida, la otra que no me acuerdo, L-asparaginasa, para el control del tumor. Entonces, lo que ellos decían, pues, es que este anticuerpo había contribuido, había ayudado para el control del tumor. A ellos dicen, bueno, que no fue una sola aplicación, sino que fueron dos ciclos, si no estoy mal, de aplicación de anticuerpo monoclonal. O sea, profe, que digamos que en ese caso, ese tratamiento con anticuerpos monoclonales, ¿se puede usar conjunto a la quimioterapia? Sí, eso es lo que ellos mencionan allí, que muestra una buena tasa de remisión, es decir, que el animal no vuelve a presentar tumores. Ah, vale, profe. Listo. ¿Ellen creo que iba a hablar? Yo, profe. Ah, ¿Karen? ¿Ellen? Karen, 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 Karen. Ah, Karen, pero tú me habías dicho que no ibas a hablar. Sí, no, pero es que no puedo escribir, no me puedo expresar bien. Ok. Bueno, primero, a mí me pareció interesante, pues, lo mismo que comentaba mi compañera Wendy. También, pues, lo más interesante era que podían utilizar, pues, anticuerpos específicos para un determinado como antígeno, en vez de utilizar como medicamentos, que, pues, hemos visto que a veces no están favorables. Entonces, eso me parece chévere, porque, pues, utilizan como los propios medios del organismo para, pues, combatir, pues, la enfermedad. Y en cuanto a los hibridomas, que será como el punto que estábamos discutiendo con Wendy, bueno, yo también investigué, y lo que tengo entendido no es que sean la combinación de dos linfocitos, como uno enfermo y uno sano, sino en este caso sería como la combinación de una célula, creo que se hace in vitro, es de una célula tumoral, creo que es, o cancerígena, no recuerdo bien, y una célula creadora de anticuerpos, o sea, en este caso los linfocitos B. Entonces, eso hace que, bueno, se vayan proliferando, como por decirlo así, pero creo que había una cosa importante, y era que el individuo tenía que estar inmunizado, antes de que hicieran eso, con el patógeno en específico, por decirlo así, para que los anticuerpos que se fueran a crear fueran específicos para, como para este, y, pues, pudieran proliferar. Sí, bien, entonces, sí, esa parte que menciona Karen es bien importante, ¿por qué? ¿Y por qué, pues, abrí como esa ventana? Bueno, ¿qué hay que complementar allí de pronto respecto a lo que nos decía Wendy? Resulta que sí, cuando hablamos de un híbridoma, entonces ya cuando hablamos de híbrido, estamos hablando de una mezcla, ¿no? Algo que está mezclando diferentes cosas. En este caso, cuando hablamos de híbridoma, en este contexto, a lo que se refiere es que se utilizan dos líneas celulares, entonces una de las líneas celulares que se utiliza y que es importante es un linfocito B que sea capaz de producir anticuerpos específicos para lo que yo quiero atacar. Entonces, por ejemplo, aquí utilizando el ejemplo del linfoma, entonces si yo quiero unos anticuerpos que ataquen a ese linfoma, tengo que tener una línea celular o un linfocito B, al menos que sea capaz de producir anticuerpos contra ese linfoma, ¿listo? Una célula que en este caso con la descripción de Wendy sería una célula sana que fuera capaz de producir esos anticuerpos, entonces sería un linfocito B. Pero resulta que como este proceso, como nos decía Karen, es un proceso que se realiza en laboratorio, no es un proceso que se realice en vivo o, digamos, directamente en el animal, sino que se realiza a nivel de laboratorio, lo que se hace es tomar otra célula, pero esta célula es una célula tumoral. ¿Y por qué es importante que sea una célula tumoral? Que sería para lo que nos decía Wendy, la célula enferma. Resulta que las células tumorales, y ya por ahí yo más o menos les he ido mencionando un poquito acerca de tumores, las células tumorales tienen una característica bien interesante, y es que ellas son prácticamente, bueno no todas, entre más malignas pues más acentuada será esta característica, y ellas que son casi que inmortales, ellas no responden a los inhibidores o a los puntos de control del ciclo mitótico, entonces ellas continúan dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose. Eso sería en este caso deseado, ¿por qué? Porque si yo mezclo esas dos líneas celulares, obviamente todo esto pues a nivel ya de laboratorio total, si yo mezclo esas dos líneas celulares y creo ese híbrido, voy a tener una célula que produzca los anticuerpos que a mí me interesan, entonces que ataque lo que yo quiero que ataque, y una célula que sea capaz de sobrevivir, que no vaya a morir, entonces una célula que sea casi que inmortal. Unas de las células que más se utilizan son, pues bueno, linfocitos B, que provienen de mielomas, los mielomas son tumores derivados de linfocitos B, entonces lo que se hace es que se fusionan ese linfocito B, capaz de producir el anticuerpo que a mí me interesa, y el linfocito B derivado de un tumor, que en este caso pues sería un mieloma, entonces esos linfocitos B se fusionan, que sería ya el hibridoma, y bajo condiciones de laboratorio, pues voy a tener una fábrica permanente de anticuerpos monoclonales, entonces ahí, pues ese sería el hibridoma. ¿Quedó más claro de pronto? Ya que a ustedes les había causado un poco de confusión esa parte del hibridoma, ¿sí? Sí, profe, ahora sí ya claro. Entonces tendremos una célula súper poderosa, que casi que sea inmortal, y que produzca los anticuerpos que a mí me interesa, ¿vale? Aquí entonces les pregunto una cosa, ustedes de casualidad investigaron que era anticuerpo monoclonal, y por ahí vieron de casualidad policlonal? ¿O no vieron por ahí policlonal? ¿No? Bueno, entonces les cuento. Hay dos tipos de anticuerpos, unos que son monoclonales, que son específicos para un antígeno, son muy específicos, y están los policlonales, que son, digamos, capaces de reconocer a diferentes antígenos, ¿sí? Y generalmente en terapias tumorales, los que se utilizan son los monoclonales. Igual en dermatitis atópicas, también los que se utilizan son anticuerpos monoclonales. Entonces, pues los más utilizados y los más desarrollados, sobre todo en la terapia oncológica, son justamente los monoclonales, para que se desarrollen contra esa línea tumoral, o esas células que están proliferando como un tumor. ¿Listo? Profe, ahí también decían que un posible efecto de los anticuerpos monoclonales, pues era la lisis de los tumores, ¿no? Pero también decían que ninguno de estos anticuerpos monoclonales, pues tenían como, o sea, que no actuaban en una molécula específica del tumor. Entonces, o sea, cuando dices que son específicos para el antígeno, ¿qué hace? Pues que lo vuelva como específico. Ok. Entonces, buena pregunta. Ahí ellos atacan no a una molécula o a un, digamos, a una proteína de superficie, específicamente, sino que atacan a esa población celular en conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un mieloma o de un tumor de linfocitos B, los linfocitos B tienen varios receptores en común, ¿sí? Una célula siempre tiene, pues, algún clúster de diferenciación o SCD en común. Pero además tienen otra serie de receptores. Entonces, cuando se desarrolla un anticuerpo monoclonal, a lo que va esta afirmación que tú dices, es que no va dirigida solamente contra una molécula que tenga esa célula tumoral en su superficie, sino que va a actuar, digamos que en conjunto, en todo lo que pueda tener la célula. O sea, actúa más directamente contra la célula y no contra una molécula puntual de la población que está proliferando. Entonces, ataca a la célula tumoral. Ah, listo, perfecto. Listo. Yo me acordé ahorita que no hemos terminado los tipos de inmunoglobulinas, aunque es cortico. Entonces, ahorita lo vemos en unos 20 minuticos, ¿vale? Qué pena, muchachos. No me he acordado. Bueno, listo. ¿Qué más así? Voy a mirar aquí mi guía de lectura para ver qué otro aspecto es bien importante. Bueno, hay una tabla que ellos muestran, que es la tabla 1. Esa tabla me pareció muy interesante. Bueno, digamos que si quieren revisarla de nuevo, pues es bien interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, allí les muestra primero, pues sobre todo a los que estén más afines con el área de pequeños animales, con el área de oncología, que es un área bien interesante, muestra algunos de los nombres que tienen esos anticuerpos monoclonales, muestran qué efectos tienen directamente. Entonces, hay algunos que lo que hacen es inducir la muerte celular, que inducen citotoxicidad mediada por complemento, que es lo que significan por allí estas siglas que ahí aparecen. Citotoxicidad mediada por complemento, citotoxicidad mediada por anticuerpos, y lo que ellos hacen, fíjense que la mayoría de los anticuerpos monoclonales se involucra con la activación de la inflamación. Entonces, ellos muchas veces estimulan células natural killer, que nosotros ya sabemos cómo actúan contra un tumor. Muchos de ellos, entonces, actúan también. Bueno, aquí hay uno que aparece. Yo no les estoy mostrando en pantalla. Entonces, ahí en esa tabla hay uno que dice inducción de señalización. Entonces, dice proteína, tirosina, que induce fosforilación y aumenta, upregulation, es que estimula la actividad de MIC. ¿Alguno de casualidad buscó que era MIC? ¿Por ahí? ¿No? ¿Tinguno? No, muchachos. Ustedes eran más participativos antes. ¿Son como marcadores, profe? MIC. Entonces, MIC no es un marcador, es una proteína que es, bueno, en realidad es un gen, que es un proto-oncogen. Entonces, los proto-oncogenes, en este caso el MIC, sobre todo esto, pues, si les interesa la parte de tumores, pero pues para que entiendan uno de los mecanismos por los que actúa, es que estimula la acción de esa familia de genes que es la MIC o MIC. ¿Qué hacen esos proto-oncogenes? Ellos lo que hacen es inhibir la proliferación de células tumorales. Ellos lo que hacen es destruir, bueno, digamos que al inhibir la división la división de esas poblaciones celulares, pues contribuye a que el tumor pare su crecimiento. ¿Listo? Entonces, él regula esa proliferación de células tumorales porque es un proto-oncogen. Entonces, ya eso ustedes, espero lo vean, en patología general, pero pues es una de las formas en las que él actúa. ¿Qué otra cosa aquí aparecía interesante? Bueno, aquí nos aparece las poblaciones celulares que involucra, proteínas quinazas, bueno, rompe, ah, bueno, en donde dice efectos es bien interesante porque ya es como lo que ustedes tal vez entiendan un poquito más. Entonces, inhibe la proliferación celular y la apoptosis, regula el crecimiento celular, que es otra de las consecuencias o de los efectos que pueden tener los anticuerpos monoclonales, causa la muerte celular directa, inhibe la proliferación celular, ahí hay otro efecto que dice antiangiogénesis, ¿y a qué se refiere la antiangiogénesis? Quiere decir que, bueno, angio es de vaso sanguíneo, génesis de origen de vasos sanguíneos. Entonces, cuando hablamos de algo que tiene un efecto de antiangiogénesis, quiere decir que inhibe la proliferación de nuevos vasos sanguíneos. Una de las características de malignidad de los tumores, entonces cuando un tumor es muy malo, él necesita más sangre. Entonces, ¿cómo él lleva a esa sangre o a que llegue allá? Pues tiene que crear nuevos vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, este anticuerpo monoclonal o estos que nos mencionan aquí, el rituximab, trastuzumab, bueno, todos esos nombres que aparecen allí, ellos pueden tener efecto antiangiogénico, quiere decir que, inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y si el tumor no tiene llegada de sangre, pues, va a morir más fácilmente, ¿listo? Entonces, esta es otra de las formas por las cuales pueden actuar los anticuerpos monoclonales. También inducen la muerte celular por la formación del complemento, inducen fagocitosis, y, pues, todo esto va a llevar a que se pueda eliminar más fácilmente el tumor. ¿Claros hasta aquí? ¿Profe? A ver, en qué aspecto, dime. ¿Una enfermedad autoinmune puede causar tumores? ¿Una enfermedad autoinmune puede causar tumores? Bueno, una forma en la que una enfermedad autoinmune podría causar tumores es que cuando hay inflamaciones que se prolongan por mucho tiempo, la inflamación crónica, yo les decía cuando hablamos por allá hace un rato, hace ya varias clases de inflamación crónica, que existía el estímulo de reparar el tejido, ¿no? Como que si hay daño, siempre va a haber una respuesta reparadora. Cuando es un evento crónico, esa respuesta reparadora es repetitiva. Entonces, ¿eso qué implica? Que muchas células tengan que estar en mitosis continua. Esas mitosis continuas y ese daño repetido por la inflamación, que, bueno, ya hay otros aspectos que son más de patología general, que hay liberación de radicales libres, que se puede dañar el ADN. Una inflamación crónica puede desencadenar el desarrollo de un tumor. Entonces, si, por ejemplo, hay una reacción autoinmune hacia la tiroides, hacia la glándula tiroides, va a causar una inflamación crónica, 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 y eso va a coexistir con intentos de reparación. La reparación va a inducir, sí o no, o sea, sí o sí, va a inducir mitosis o división celular. Entonces, van a llegar más células del sistema inmune, van a proliferar fibroblastos, que son los que producen el colágeno en la reparación, y ese evento inflamatorio crónico puede llevar a que se desarrolle una mutación en alguna célula y que esa célula mutada empiece a proliferar ya en forma de tumor. Entonces, esos, esos, digamos, cómo una enfermedad autoinmune podría llevar a un tumor sería esa. Los tumores son fascinantes, son increíbles. ¿Profe? ¿Profe? Esperen, levanten la mano, por favor, porque ahora ninguno. Andrés. Yo tengo una pregunta. Digamos, cuando hay un tumor, y pues, que yo he escuchado, pues, los operan, sí, a veces, depende del tumor. Hay, generalmente, no sé si, pues, de, como el vaso sanguíneo es como aquel que iner, y sí, como que irriga, como el tumor. Digamos, a veces los tienen que cortar, sí, o no sé, la verdad. Porque se puede volver a generar ese tumor. Digamos, sí se quita como la irrigación. Bueno, los tumores, como les decía, son fascinantes. Entonces, ellos, pues, bueno, como ustedes ya seguramente han escuchado, hay algunos que son más malignos que otros. Cuando hablamos de un tumor maligno, el tumor maligno, pues, tiene esta característica que les mencionaba hace un ratito, y es que ellos no responden a los reguladores del ciclo mitótico. Entonces, son células que siguen y se siguen dividiendo continuamente. También, una característica de los tumores malignos es que ellos estimulan la proliferación de vasos sanguíneos, como les decía hace un rato. Resulta que cuando se detecta un tumor clínicamente, no necesariamente el tumor va a estar restringido a esa zona. Es posible, sobre todo si es un tumor maligno, que esa célula tumoral haya podido viajar por el vaso sanguíneo, se haya desprendido de la masa, haya viajado por torrente sanguíneo o por vasos linfáticos, ya sea el ganglio linfático más cercano, ya sea pulmón, que es uno de los órganos donde más ocurre la metástasis, ya sea sistema nervioso, ya sea a hígado, a músculo, bueno, etcétera. Entonces, cuando esa célula ya ha viajado o ya se ha desprendido por torrente sanguíneo hacia otro tejido, ya hablaríamos de metástasis. Esa sería una opción, entonces, que el tumor aparezca ya en otro órgano. Ahora, cuando se remueve un tumor in situ, entonces, por ejemplo, si yo removí el tumor acá, que estaba acá, suponiendo, el cirujano y el clínico deben tener mucha precaución al momento de remover el tumor. ¿Por qué? Resulta que hay tumores que tienen un crecimiento que no es tan fácilmente delimitable, o sea, que yo diga este es el tumor, no. Hay algunos que tienen un patrón diferente, por ejemplo, como una mano, entonces, no va a ser un tumor así, sino que va a ser un tumor que se infiltra en el tejido que lo rodea, en el tejido adyacente. Entonces, cuando yo voy a remover un tumor y ese tumor es redondito, es muy fácil, ¿no? Entonces, el cirujano puede remover todo el tejido o toda la cápsula del tumor y ya, es mucho más fácil. Pero hay tumores que no son tan bien delimitados, hay tumores que están infiltrando el tejido o el músculo o el hueso que se encuentra adyacente. Entonces, cuando el cirujano remueve, lo que el cirujano trata de hacer es no dejar nada del tumor, ¿cierto? No dejar nada de ese tumor. Lo que él hace es incidir no directamente en el tumor, sino a los dos o tres centímetros, dependiendo de cómo él vea el crecimiento tumoral. Entonces, lo que se hace es que se deja un margen de seguridad. Un riesgo allí es que ese margen de seguridad no sea suficiente y que persista alguna célula tumoral por allí. Si queda una sola célula tumoral, dos células tumorales ya es suficiente para que vuelva a darse ese crecimiento, porque ya vamos a ver una célula mutada que puede continuar ese ciclo mitótico de manera continua, indeterminada. Entonces, por eso reinciden, porque queda alguna célula por allí infiltrada de tumor. o porque ya hizo metástasis y ya viajó por torrente sanguíneo. Profe, y con respecto a eso, es que no me acuerdo cómo se llama el nombre del tratamiento que le hacen a las personas con cáncer. ¿Quimioterapia? Eso, profe, ¿en qué funciona eso en las células cancerígenas? Ok. La mayoría de quimioterapéuticos, igual la radioterapia, si no estoy mal, actúa contra células que están teniendo una alta tasa mitótica. Por eso es que los individuos a los cuales se les realiza esa quimioterapia intensiva pierden el pelo, pues es básicamente eso, también pueden presentar vómito, pueden presentar diarrea, porque si ustedes recuerdan células como las del folículo piloso, células como las de las mucosas intestinales, intestinales y gástricas, están en ciclo mitótico constante. Todos los epitelios están en mitosis casi que permanente. Entonces, esta, y bueno, además de las células que normalmente están en mitosis, como los epitelios de mucosas o los epitelios externos, también las células tumorales son células que suelen estar en una alta tasa mitótica. Entonces, lo que hace el quimioterapéutico es que ataca esas células que están en alta tasa mitótica y dentro de esas pues irían las del tumor. Solo que hay efectos colaterales que pues afectaría a las células que son normales, pero pues es una, como un efecto colateral que no, no es fácil de evitar. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo, vale. Y Wendy. Profe, yo quedé con una duda del efecto antiangiogénico, es que se dice, bueno, se supone que lo que tú nos explicabas es que reduce como la formación de nuevos vasos sanguíneos para eliminar más fácil los tumores, ¿sí? En este caso los serígenos. Eso no podría afectar, digamos, a células por decirlo así sanas o algo así, o sea, no podría que digamos estos anticuerpos tengan un efecto colateral a este o que afecte. Ok, sí puede tener un efecto, pero pues más o menos parecido a lo que le respondía ahorita Andrés Felipe. Cuando hay un individuo que ya está formado, pues raramente se forman nuevos vasos sanguíneos si él está sano, ¿sí? Generalmente, pues nuestros vasos sanguíneos si no hay ninguna lesión, si no hay ninguna herida, los vasos sanguíneos no están en ciclo mitótico constante. Ahora, cuando hablamos de un crecimiento tumoral o de una reparación de heridas, pues esas células madre que van a formar nuevos vasos sanguíneos sí se están dividiendo y están migrando. Entonces, generalmente, cuando el tratamiento va dirigido a un tumor, esto pues va a atacar en el blanco, en esas células endoteliales que están proliferando. Entonces, el resto de células endoteliales pues no se vería afectado porque no estarían en división mitótica. ¿Qué sí tiene de malo o qué efecto nocivo puede tener el que haya inhibición de la formación de vasos sanguíneos? ¿Por dónde llegan las células más rápidamente? Por los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, si hay células, por ejemplo, una natural killer que quiere llegar a atacar, pues ya no va a tener la vía o la autopista para llegar a ese tumor. Entonces, eso podría ser contraproducente, sin embargo, lo prioritario pues es matar a la célula tumoral. Entonces, pues pasaría ya un lugar secundario ese efecto colateral. Pero sí, interesante tu pregunta. Ah, vale, profe, gracias. Vale. Bueno, ¿qué más? Cuenten. Ahí ya han venido saliendo cosas interesantes. A ver, ¿qué más me pareció chévere que hayan notado acá? Bueno, los efectos adversos de los anticuerpos monoclonales están claros. Ahí ellos hablan de varios. ¿Sí? ¿No? Bueno, yo les pregunto, ¿por qué es importante que se haga especiación de los anticuerpos? ¿No? Entonces, ¿por qué es importante que se utilicen anticuerpos humanizados, caninizados? ¿Por qué? Profe, decía que cuando uno estaba no humanizado genera más reacciones adversas o reacciones circundarias. Exactamente, entonces, ¿por qué? Al ser más diferentes, y recuerden que yo estoy introduciendo o inoculando algo extraño en el cuerpo del individuo, si yo le pongo algo muy extraño, va a ser más antigénico, más inmunogénico, y por lo tanto, puede generar mayor cantidad de efectos adversos, además, perdón, de permanecer poco tiempo circulante, porque va a eliminarse mucho más rápido. Entonces, lo ideal sería que los anticuerpos fueran lo más parecido a la especie receptora para evitar este tipo de reacciones. ¿Listo? Bien, Laura. Bueno, ¿no tienes más preguntas, muchachos? ¿Todo claro el resto? Profe, cuando habla de un anticuerpo super antagonista, ¿se refiere a que tiene como una mayorificación? ¿Un anticuerpo super antagonista? ¿En qué parte decía eso? Pues sí, yo pensaría que ese super, no lo recuerdo. Super no me sale. ¿En qué parte lo viste? Ya, un momentito. Porque son los apuntes que saqué. A ver, porque creo que ya no lo anoté. O es cuando hablaron de lo de la cascada. No, no dice anticuerpo. O super antagonista. ¿No? Tengo que ir a por la parte donde hablaban del análisis tumoral. ¿Del análisis tumoral? ¿Te acuerdas de la palabra? ¿Cómo se escribe? Porque busqué super, pero no me parece. ¿Viste super, sí? Por ahí Diana escribe. En la página 11. A ver, en la página 11. Voy, voy. O sea, al final. En la 7, profe. Ah, en la 7. 7. ¿Y ahí en qué parte? No lo encuentro. Ah, ya, ya, ya. Super agonista, ¿sí? Ah, ok, sí, debe ser así, escribir mal. Super agonista, entonces dice el segundo tipo de reacciones posibles, qué pena, yo leo el fragmento para contextualizarme un poco, porque no recuerdo esta parte. El segundo tipo de posibles reacciones es la dependiente de la actividad de anticuerpos. Un efecto posible de los anticuerpos moroclonales es la formación, o bueno, sí, la formación del síndrome del lisis tumoral, ese es bien interesante, donde se liberan los contenidos intracelulares del tumor después de ser, como de haber sido el blanco de los tratamientos, se generan desórdenes metabólicos como hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. la actividad de anticuerpos indeseada ha resultado en situaciones que desafían la vida, que desafían la vida, sí, en el caso famoso del superagonista, del anticuerpo superagonista usado con el objetivo de estimular la respuesta inmune. Este anticuerpo monoclonal ha sido como ensayado en células humanas in vitro, en ratones y en primates antes de alcanzar la fase clínica o de ensayo clínico 1 en humanos. De cualquier manera, en seres humanos, el anticuerpo monoclonal induce una respuesta sistémica severa a los minutos de la administración. Los pacientes presentan dolor de cabeza, náuseas, vómito, fiebre o pirexia y respuesta inflamatoria sistémica con hipotensión. Esto fue seguido por deterioro respiratorio y otros signos severos de falla metabólica. Después, fue encontrado que esos efectos no eran, no fueron predecidos por el ensayo, por los ensayos preclínicos debido a las diferencias inmunes entre primates y ratones en comparación con humanos. Ah, ya me estoy acordando. Los linfocitos TCD4 de los macacos o los de los monos pierden la expresión del clúster de diferenciación 28, CD28, o sea, pierden ese clúster de diferenciación en la célula efectora de memoria, mientras que los ratones introducen una fuerte respuesta reguladora de linfocitos T cuando es administrado con el superagonista. Entonces, como que al utilizarse el superagonista lo que hace es estimular ya de una forma exacerbada esa respuesta inflamatoria. Entonces, por eso en humanos causaba todo ese síndrome que ya les leía hace un ratito. Entonces, el superagonista, los agonistas son afines, ¿no? Como que agudizan algo, ¿sí? Lo estimulan. Entonces, el superagonista va a inducir una super respuesta de la respuesta efectora de los linfocitos de memoria. Listo. ¿Sí? No me acordaba de esa parte. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos, o todo claro? Cuéntenme. Están terriblemente silenciosos. ¿Están muy cansados? ¿Ya no están? Los perdí. ¿Ya no están? ¿Aló? ¿Aló? Todo claro, doctor. ¿Todo claro? Vale, bueno. Entonces, eh, tengo una propuesta. No sé, ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Ahoritica, pues, tenía programada la actividad de esta lectura, de esta lectura que acabamos de discutir. Sin embargo, pues, recordé, se me había olvidado que habíamos quedado pendientes de ver los tipos de inmunoglobulinas. Es una presentación corta, son como unas seis diapositivas, en realidad. Entonces, no sé si prefieren, pues, se me ocurrió ahoritica que en un momento que estuve en cerebro rotante al comienzo, que les iba hablando pero estaba pensando en otras cosas. Entonces, se me ocurrió como el examen nos quedó para el martes y pues yo personalmente lo tenía presupuestado para el próximo viernes, pues, me imagino que ustedes necesitan tiempo también como de estudio, ¿sí? Entonces, para no dejarles una actividad ahorita, se me ocurre que esa actividad la hagamos el próximo jueves, ¿sí? Entonces, ahí ya en esa actividad pues sería solamente el artículo y ahoritica pues terminaríamos de ver los tipos de inmunoglobulina que pues es como les digo es una clase corta y ya ustedes quedarían sin actividad. Quedarían, digamos, con el tiempo para estudiar y pues su AVP y lo del examen. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿O prefieren hacer de una vez la actividad de la lectura? ¿Por mi parte estoy de acuerdo? No, primero lo de terminar las clases, ¿no? Ay, perdón, Andrés, siempre me pasa lo mismo. Entonces, ¿hay alguien que no esté de acuerdo y que prefiere hacer ahoritica el taller? ¿O lo hacemos ya la próxima, el próximo jueves? ¿Sí? ¿El próximo jueves está bien? Sí, profe, el próximo jueves. ¿Qué pasó? Si no leyeron el artículo o si no lo terminaron de leer, pues les quedaría de pronto un poquito más de tiempo. ¿Vale? Entonces, esperen aquí. Arreglo la plataforma. Denme un segundo. ¿Señora? No, profe, perdón. Profe, dime si lo hacemos al final de la clase, ¿no? ¿O es muy largo? Pues yo había calculado 50 minutos. para el taller. Profe, pero pues es que algunos tenemos clases después, yo tengo clases después. ¿Hoy tienen clase? ¿Sí? Algunos, profe, yo, digamos, tengo clase. Ok. Pues yo pienso que queda bien si ahorita vemos esas cinco diapositivas y ya ustedes quedan con preparación de AVP, pues igual tampoco va a ser mucho el tiempo que nos va a sobrar así en exceso, quedan con preparación de AVP y con estudiar para el examen. Además, esas cinco diapositivas van también dentro del examen, que son los tipos de inmunoglobulinas, es algo bien corto. Y la otra, el dentro de ocho días, pues haríamos el taller. ¿Les parece? O sea, ¿hay alguien que no esté de acuerdo? Porque así es difícil, yo no les veo la cara. No sé. No sé si están haciendo así en la pantalla o si están haciendo... No, díganme por favor si no están de acuerdo y si quieren hacer de una vez... No, por mi parte también estaría bien para el otro jueves. ¿Para el otro jueves? Ok. ¿Hay alguien que no está de acuerdo? Por aquí dice sí, pero fue el próximo jueves. Ok. Karen dice está de acuerdo. ¿Nadie no? ¿Todos sí? Ok. Perfecto. Perdón, muchachos, porque a mí se me había pasado que teníamos pendientes los tipos de inmunoglobulinas. Pero es cortico. Entonces, bueno, igual ahí ya queda para que ustedes repasen. terminen de revisar el documento y yo les hablo de los tipos de inmunoglobulinas. Entonces, vamos a quedar por acá. Listo. Entonces, esta es una mini clase. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda ahí. Qué pena con ustedes. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, profe. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces habíamos quedado aquí, habíamos hablado pues de las diferentes poblaciones de linfocitos, de cómo los linfocitos B pues también pueden tener unas células de memoria que ante una posterior exposición pues van a cambiar del tipo de inmunoglobulina que producen y que esto pues va a generar una respuesta mucho más, digamos, de mucho más impacto porque van a ser más los linfocitos B capaces de producir esos anticuerpos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar ya de los tipos de inmunoglobulinas que se clasifican y bueno, anticuerpos que se clasifican dependiendo pues de si son monómeros, de si son pentámeros, que se refiera que se unen varias estructuras o varias unidades de esos anticuerpos. Entonces, recordemos cuando hablamos de anticuerpos hablamos de la forma soluble de las inmunoglobulinas, entonces son las que son enviadas a la circulación, entonces para que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de anticuerpos serán los que están solubles, es decir, los que se encuentran en suero, como les había dicho antes, y cuando hablamos de inmunoglobulinas pues serán esos BCRs igual, pero BCRs que se encuentran en la superficie celular, entonces esas serán las inmunoglobulinas. Y los anticuerpos los que están circulantes. Entonces, pues tengamos en cuenta obviamente, como les decía, pues algunas características que aplican en general para estas poblaciones. Una, que bueno, las inmunoglobulinas y los anticuerpos son los receptores de antígeno de los linfocitos B, que son los que llamamos BCRs. La gran ventaja de esos receptores de los linfocitos B es que ellos no están limitados a la superficie del linfocito B. Como les decía, ellos pueden ir a la circulación y eso facilita muchísimo el proceso de respuesta inflamatoria, porque acuérdense que la unión de un anticuerpo con un antígeno puede estimular la inflamación estimulando y pues activando el sistema de complemento. Entonces, esta propiedad, esta capacidad que tienen los BCRs para circular va a hacer que la respuesta inflamatoria sea más eficaz activando la cascada del complemento y por otro lado va a poder neutralizar a esos antígenos que sean exógenos que se encuentren libres en la circulación. Ellos entonces, pues como les decía, pues van a amplificar esa respuesta inflamatoria y por lo tanto van a acelerar esa destrucción del antígeno. Entonces, si estimulan la cascada del complemento, pues van a ayudar a estimular la respuesta de inflamación, la respuesta de fagocitosis, también en caso de ser necesario la formación del complejo de ataque a membrana y generalmente pues estos anticuerpos en suero se pueden encontrar en altas concentraciones. Las concentraciones van a depender muchísimo de qué tan fuerte fue la respuesta inflamatoria y también de si ha habido más de un estímulo antigénico. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del coronavirus, ¿alguno de ustedes tuvo COVID y se hizo medición de anticuerpos? ¿Alguno? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces, por ejemplo, yo tuve al parecer COVID y me hice una medición de anticuerpos. Digo, al parecer, entonces, estuve en malestar leve, estuve conviviendo con una persona que estaba infectada y conviviendo así, más o menos, que me estornudaba encima, entonces, digamos, yo en teoría habría estado infectada con coronavirus, pero resulta que cuando me hice la medición de anticuerpos no tenía ni un anticuerpo. ¿Por qué pudo haber sido esto? Resulta que yo no tuve enfermedad, quiere decir que en ese caso para esa persona el virus no generó una suficiente respuesta inflamatoria, no tuve comportamiento de enfermedad, entonces, mi sistema inmune muy seguramente no se alertó o no tuvo un estímulo lo suficientemente fuerte para activar una respuesta celular, para activar una producción de anticuerpos. Entonces, seguramente por eso el individuo no habría desarrollado anticuerpos. Entonces, va a depender de si hubo una sola exposición, de qué cantidad de antígeno, de qué tan antigénico era, que voy a encontrar más o menos anticuerpos circulantes. Entonces, se supone que ante varias exposiciones, entonces, si hablamos no solamente de una exposición o de una dosis de vacuna, sino de varias dosis, se supone que los títulos de anticuerpos o la cantidad de anticuerpos que se encuentren en suero van a ser más altas. ¿Listo? Entonces, estas concentraciones de anticuerpos pueden variar dependiendo de estos factores que les mencionaba. Cantidad de exposiciones, qué tan antigénico fue, qué tipo de respuesta generó en el individuo y dependiendo de eso y hace cuánto fue, por ejemplo. Entonces, hay algunos antígenos que generan unas curvas muy altas pero muy cortas, entonces, eso pues ya va a depender del antígeno del cual estemos hablando. Entonces, en general, pues tengamos en cuenta para recordar un poquito lo que ya habíamos mencionado en la clase pasada, que las inmunoglobulinas o los anticuerpos son glucoproteínas, entonces, están formadas por gran cantidad de aminoácidos, bueno, por algunos carbohidratos y ellos pues son la forma soluble, bueno, esos anticuerpos son la forma soluble en la cual pues se manifiestan o se expresan los receptores de linfocitos B. Estas inmunoglobulinas o anticuerpos, dependiendo de si están circulantes o unidos a la superficie celular, se diferencian básicamente por su cadena pesada. Entonces, la cadena pesada ustedes ya saben cuál es, ahorita agrando aquí esto, pero cómo se diferencian esas inmunoglobulinas. Para poderlas identificar es necesario hacer electroforesis, ¿no? Para poder identificar claramente la composición y la estructura o el peso mejor de esas inmunoglobulinas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos dicen, bueno, cadena pesada mu, cadena pesada gamma, cadena pesada alfa, épsilon, delta. Las cadenas pesadas, entonces, aquí estarían representadas por el color morado, por el color violeta que aparece acá. Y fíjense que cada una de estas inmunoglobulinas que aparecen acá, entonces, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, E y D, todas ellas tienen un peso diferente. ¿Cuál es la más pesada? La que tiene mayor cantidad de BCRs unidos, de BCRs enlazados. Entonces, la inmunoglobulina M es un pentámero, como les decía, entonces, tiene cinco unidades de inmunoglobulina que se encuentran todas unidas. Esta inmunoglobulina M, al ser la más pesada, se encuentra en menor proporción en el suero circulante. Entonces, el porcentaje de esta inmunoglobulina en el suero, fíjense que es muy bajo, es del 6%. Sin embargo, hay otras que se encuentran en menor proporción, como la inmunoglobulina E y como la inmunoglobulina delta. La que más encontramos en circulación es la inmunoglobulina G, esa es la que se encuentra más en circulación. Entonces, aquí, pues, este cuadrito me gusta porque resume las características de la inmunoglobulina G. Bueno, aquí está en inglés, pero pues, creo que ya todos podemos hacer lectura juiciosa en inglés. Si no, pues, practicamos. Entonces, nos muestra la estructura, cómo viene conformada cada una de las inmunoglobulinas. Entonces, lo que les decía, un pentámero. Aquí vemos que hay otra que tiene, pues, un menor tamaño respecto a otras, como por ejemplo la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina A, entonces, es un dímero. Se encuentran unidas dos moléculas de inmunoglobulina unidas por un componente que se llama el componente secretor, que ya vamos a ver. Entonces, aquí vemos, pues, gran parte de las características, pues, en cuanto a su estructura, en cuanto a su peso, en cuanto a qué tanta cantidad la podemos encontrar en suero, en cuanto a si fija complemento, o sea, si ayuda a la activación del complemento, y a su función. Entonces, ahorita ya vamos a hablar, pues, de las características, veamos que hay algunas de ellas, por ejemplo, la inmunoglobulina E, que actúa principalmente en reacciones alérgicas y en caso que sea necesario eliminar un parásito. Entonces, eso por ahí también ya ustedes seguramente lo leyeron para algunos de sus AVPs anteriores. La inmunoglobulina A, que se encuentran mucosas, bueno, entonces ya hablaremos de las características de cada una. Pero esta tablita, pues, quería mostrárselas porque, pues, resume gran parte de lo que vamos a ver. Entonces, como les decía, pues, hay diferentes tipos. Está la M, que sería el pentámero, está la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la G, recuerden, es la que se encuentra en mayor proporción en suero, está la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. Entonces, la inmunoglobulina G es producida por las células plasmáticas que se encuentran en el vaso, en los ganglios linfáticos y en la médula ósea. Entonces, de por sí, pues, todas las inmunoglobulinas son producidas por esta población celular, por los linfocitos B, que recuerden cuando maduran y cuando ya son capaces de producir anticuerpos, reciben este nombre de células plasmáticas. Ella, la inmunoglobulina G, es la que les decía que se encuentra en mayor proporción en sangre y una gran ventaja de la inmunoglobulina G es que al ser pequeña, recuerden que hay otras que son mucho más grandes como la inmunoglobulina M, entonces, esta inmunoglobulina G que es más pequeña puede salir del vaso sanguíneo hacia el sitio en donde sea requerida más fácilmente por su menor peso molecular, entonces, es mucho más, digamos que más rápida al momento de movilizarse. La inmunoglobulina G produce aglutinación y produce opsonización bacteriana, entonces, ella ayuda a marcar a las bacterias de esta forma, entonces, pues, ya sabemos que se puede inducir fagocitosis, que se activa la cascada del complemento y esta, pues, es una de las formas de actuar de la inmunoglobulina G. También, entonces, pues, gracias a esto, como les decía, pues, se va a activar el complemento y recordemos que esa sería la vía clásica en donde se requiere la unión de un anticuerpo con un antígeno, ¿listo? Entonces, esta sería la inmunoglobulina G y sus características principales. La inmunoglobulina M es la grandota la que les decía que es un pentámero, entonces, fíjense que tiene cinco unidades todas ellas unidas por puentes disulfuro. Ella, al igual, es producida por células plasmáticas, como les decía, pues, todas las inmunoglobulinas en general, pues, van a ser producidas por ellas porque son las células especializadas en esta función y son producidas también en vaso, en ganglios linfáticos y en médula ósea. La inmunoglobulina M, aunque no es la que se encuentra en mayor concentración, sí es la que describen que se encuentra de segundas en mayor concentración en suero. Algunos antígenos pueden inducir una mayor cantidad de inmunoglobulina M que otros, va a depender, entonces, del estímulo inflamatorio que generen y, pues, la presencia o no de linfocitos B de memoria. Acuérdense que esos están relacionados con el cambio de isotipo de inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina M en la superficie de los linfocitos B es monomérica, es decir, en una superficie del linfocito B encontraríamos solo una de estas, pero cuando ella se encuentra circulante, cuando ya es liberada o cuando sale a circulación, ella se dispone en forma de pentámero, es decir, cinco isotipos, cinco moléculas de estas son unidas por puentes de disulfuro que se disponen de forma circular, ¿listo? Entonces, esto hace que esta inmunoglobulina M sea considerada como la de mayor tamaño y mayor peso molecular, pero esto es únicamente circulante, entonces, cuando se encuentran unidas al linfocito B vamos a encontrarlas en forma monomérica. Ellas, entonces, pues, son producidas principalmente en la respuesta inmune primaria y en segundo lugar en una respuesta secundaria. Entonces, cuando hablamos de una segunda exposición, la inmunoglobulina M se encontraría en segundo lugar y la G se encontraría en primer lugar, ¿listo? Entonces, tengámoslo en cuenta. Una característica importante de la inmunoglobulina M es que ella es más eficaz para activar el complemento, también relacionado, pues, a su tamaño. también es eficaz haciendo marcaje de antígenos, es decir, opcionización y neutralizando virus. ¿Por qué? Pues, en gran parte porque fíjense cuántos sitios de unión al antígeno puede tener esta inmunoglobulina a diferencia de otras, ¿no? Que se encuentran en forma de monómero. Entonces, esto, pues, hace que la inmunoglobulina M sea bien importante en eventos iniciales inflamatorios o en una respuesta primaria y, pues, esto debido a que tiene gran cantidad de sitios de unión al antígeno. Puede neutralizar más fácilmente al antígeno, puede marcar más fácilmente algunos antígenos también porque su gran peso molecular pues va a ser, digamos, que va a llamar más la atención del sistema inmune, ¿listo? Por su tamaño. La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina que encontramos en mucosas. Esta inmunoglobulina A entonces se puede encontrar, por ejemplo, en las mucosas de tracto digestivo, en tracto respiratorio, tracto urinario, en piel, en mucosa conjuntival, en glándula mamaria y esta mucosa, esta mucosa, perdón, esta inmunoglobulina es resistente a la acción de muchas enzimas. Por eso es que ella puede permanecer en tracto gastrointestinal fácilmente, en cavidad oral también, en tracto respiratorio también. ¿Y por qué esta inmunoglobulina es más resistente? Porque resulta que ella tiene un componente que es el llamado componente secretor. Este componente secretor lo que hace es mantener unidas estos dos monómeros de inmunoglobulina y se forman como un dímero. Entonces, son dos monómeros unidos los que conforman la inmunoglobulina A cuando ella se encuentra circulante. ¿Listo? El componente secretor entonces lo que va a hacer es unir esas dos moléculas y de esta forma pues bueno, ella puede tomar un mayor peso. Va a ser capaz de neutralizar anticuerpos, perdón, antígenos que se encuentren principalmente en mucosas y en superficies corporales. ¿Listo? Igual que todas las inmunoglobulinas es producida por células plasmáticas. ¿Vale? ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. Sí. Bueno. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, la inmunoglobulina M tú decías que son como más eficaces en virus. Cuando hay una infección viral ¿estas aumentan más que la inmunoglobulina G o siempre la inmunoglobulina G va a ser como de mayor cantidad? En la primera etapa de la respuesta inflamatoria o sea, en digamos la primera respuesta que se genere esta inmunoglobulina M va a predominar en una segunda exposición ya el tipo de inmunoglobulina que es producida es la inmunoglobulina G. En la primera respuesta que se da va a predominar la M y en la segunda o si el estímulo es mucho más fuerte la respuesta ya va a ser mediada por inmunoglobulina G. O sea, ella va a estar en primer lugar y en segundo va a estar la M. Ah, ok, perfecto. La inmunoglobulina A entonces les decía que era la que contaba con ese componente secretor que la hacía resistente a la acción enzimática entonces cuando ella es liberada del linfocito B cuando es liberada ella pues para poder ir a las superficies mucosas ella debe ser ensamblada o debe ser unida con ese componente secretor lo que hace la inmunoglobulina A es básicamente aglutinar y neutralizar virus ¿listo? Eso es lo que ella hace entonces ella cuando se encuentra en mucosas lo que hace es neutralizar esos agentes se une a los microorganismos y de esa forma hace que por ejemplo una bacteria no se pueda unir al enterocito sino que ella lo que hace es unirse a la bacteria y así el epítopo de la bacteria pues ya no se va a poder unir al enterocito entonces eso es lo que hace la inmunoglobulina A principalmente neutraliza y captura a esos agentes ¿vale? Eso es lo que ella hace ella no opcioniza ni activa la vía clásica del complemento ella básicamente neutraliza esos agentes ¿vale? La inmunoglobulina E uy aquí casi no son las letras la inmunoglobulina E entonces lo que les decía es una de las inmunoglobulinas más importantes cuando hablamos de reacciones alérgicas entonces cuando hablamos de reacciones alérgicas nos referimos a las también llamadas reacciones de hipersensibilidad tipo 1 entonces en esos casos es la inmunoglobulina E la que actúa principalmente ¿por qué ella es la que actúa principalmente? resulta que esta inmunoglobulina se une a la superficie de células como las células de mast o mastocitos y los vasófilos ellos entonces acuérdense que son los que tienen gránulos que contienen histamina entonces las reacciones alérgicas que ya eso sí lo había mencionado antes por la pregunta de alguno de ustedes en alguna clase las reacciones alérgicas cuentan con la liberación de histamina en grandes cantidades y la inmunoglobulina que media esa activación o esa desgranulación de los mastocitos y los vasófilos en reacciones alérgicas es la inmunoglobulina E entonces cuando un antígeno se une a la inmunoglobulina E y esta se encuentra unida a la superficie de mastocitos o de un vasófilo se va a generar la desgranulación de esa histamina de esos gránulos de las células de mast o de los vasófilos entonces es aquí que se va a dar una reacción anafiláctica con abundante liberación de histamina que va a llevar a vasodilatación sistémica bueno en fin otros cambios que ya veremos más adelante pero para que tengan en cuenta que cuando hablemos de reacciones de hipersensibilidad vamos a hablar sí o sí de esta inmunoglobulina que es la inmunoglobulina E ella entonces se encuentra en muy bajas concentraciones en suero y ella no se une es decir ella no se encuentra libre en la misma cantidad acuérdense que por acá les mostré que aparecía como en 0. algo miren 0.002% se encuentra en suero entonces son muy bajas las cantidades de esta inmunoglobulina circulantes la mayoría entonces se va a encontrar unida a superficie de mastocitos y de vasófilos cuando el antígeno se ancla a esta célula que tiene ese receptor es cuando se inicia esa liberación de gránulos de histamina ella además se encuentra presente en las reacciones contra parásitos principalmente contra el mintos entonces también es la inmunoglobulina encargada de mediar esas reacciones contra parásitos a pesar de no encontrarse pues en suero ella sí se encuentra en superficies corporales ¿listo? entonces eso hace que ella pueda actuar directamente en relación a los parásitos tiene una vida media muy corta de 2 a 3 días ¿listo? la vida media de las otras sí se las quedo viendo no la encontré pero pues de esta escriben que tiene alrededor de 2 a 3 días de vida media y ya la última inmunoglobulina es la inmunoglobulina D esta inmunoglobulina D pues lo que dice la literatura es que es muy variable entre las especies y que son muy bajas las cantidades de esta inmunoglobulina en suero o en sangre se ha descrito en diferentes especies pero como les decía pues es muy variable y pues no se ha establecido una función específica por ejemplo así como la E como la A como la M no ha sido pues determinada toda esa toda esa caracterización de la inmunoglobulina D entonces se sabe que es muy variable entre las especies que se encuentran muy bajas concentraciones en sangre y pues básicamente eso es lo que se sabe obviamente pues se caracterizó su peso molecular que es diferente al de las otras inmunoglobulinas y pues gracias a eso pues se llegó a su existencia pero pues no han sido determinadas hasta mi conocimiento funciones específicas de esta inmunoglobulina D vale ¿tienen alguna pregunta? no sí ¿algo? ¿los perdí? no profe listo vale entonces eso sería todo respecto a las inmunoglobulinas ya pues cerrando la parte de los linfocitos B que sería pues hasta donde iría ya nuestro examen ¿listo? ¿tienen alguna otra pregunta? ¿alguna duda que les haya quedado por ahí volando? ¿o todo claro? ¿no? listo muchachos entonces pues no siendo más quedamos entonces de acuerdo todos en que la actividad sea el próximo jueves ¿no? ¿sí? sí profe listo perfecto entonces pues muchachos no sería nada más por hoy ya nos veríamos entonces mañana para la presentación de su ABP voy a revisarlos nuevamente y pues nos vemos mañana me quedaría entonces con Laura las dos Laura creo Laura Valentina y Laura Cecilia vale profe gracias listo bueno muchachos que estén bien entonces y nos vemos mañana bueno detenimos Gracias.